Bienvenidos a Ganchillo.com Verónica Hub. El día de hoy quiero mostrarles cómo hacer este chal triangular muy bonito en lana Woolly Hacks Sheep. La lana tiene 110 metros en 50 gramos y es una lana que se compone en 50% de lana virgen, 28% de algodón y 22% de poliacrílico. Una lana supremamente suave y ligera y les alcanza para este chal con 200 gramos de lana. Entonces les voy a mostrar en el video paso a paso cómo hacer este chal que en su estructura tiene como pequeños cuadritos. Vamos a tejer con un ganchillo número 6 y empezamos a tejer con un nudo corredizo. Aquí tengo mi ganchillo y mi lana y les voy a mostrar paso a paso cómo hacer el chal. Empezamos como les dije con un nudo corredizo. Después de tener nuestro nudo corredizo, vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a marcar esa tercera cadeneta y vamos a tejer 3 cadenetas más. 2 y 3. Nos devolvemos y en la tercera cadeneta que habíamos marcado vamos a hacer un punto alto doble. Entonces toman la lazada doble para hacer este punto alto doble. Ahora en la segunda cadeneta vamos a hacer otro punto alto doble. Y por último, aquí estamos terminando ese punto alto doble. Y por último en la primera cadeneta vamos a hacer de nuevo un punto alto doble. Listo. Ahora vamos a tejer de nuevo 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Marcamos y tejemos 3 cadenetas más. 1, 2 y 3. Nos devolvemos a la cadeneta que tenemos marcada que era la tercera y hacemos un punto alto doble. Listo. Ahora hacemos un punto alto doble en la segunda cadeneta. Ya está. Y ahora un punto alto doble en la primera cadeneta. Ya tenemos 2 cuadritos que ahora vamos a unir con un punto raso. Los toman de esta forma y unen con un punto raso entre la tercera cadeneta que tenemos aquí y el tejido que estamos haciendo. Listo. Aquí hacen un punto raso. Listo. Y ahora tejen de nuevo 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Ahora alrededor de esta fila de cadenetas que tenemos aquí a mi mano izquierda vamos a tejer 3 puntos altos dobles. Listo. Ya tenemos 2 y vamos a tejer el tercero. Listo. Entonces repasemos. Aquí tejimos 3 cadenetas, luego 3 cadenetas más. Y en las 3 primeras tejimos 3 puntos altos dobles. Luego entonces tejimos de nuevo 3 cadenetas y 3 cadenetas más y tejimos 3 puntos altos dobles. Aquí están estos. Luego unimos estos 2 cuadritos, este cuadro con el cuadro de lado y tejimos 3 puntos altos dobles alrededor de la fila de cadenetas del primer cuadrito. Entonces siempre tejimos las 3 cadenetas y luego los 3 puntos altos dobles. Miren aquí están los 3 puntos altos dobles alrededor de la fila de cadenetas del primer cuadrito. En la siguiente vuelta vamos a hacer un cuadrito que va a rellenar este espacio, luego este espacio de aquí, en la mitad y luego este. Empecemos de una vez. Tejemos 3 cadenetas. 2, 3. Listo. Marcamos la tercera y tejemos de nuevo 3 cadenetas. 2 y 3. Ahora en la tercera cadeneta hacemos un punto alto doble. En la segunda hacemos otro punto alto doble. Y en la primera otro punto alto doble. Listo. Le damos la vuelta al tejido. Aquí está. Ya tenemos el primer cuadrado o el primer dado. Ahora vamos a unirlo con este siguiente cuadrado. Con un punto raso. Entre la tercera cadeneta, aquí en la esquina. Y el tejido donde estamos. Tejemos de nuevo 3 cadenetas. 3. Y ahora vamos a tejer los 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas de este dado que habíamos tejido en la fila anterior. Y ahora vamos a unir los 2 cuadrados. Y ahora vamos a unir los 2 cuadrados. Este que acabamos de tejer con este que habíamos tejido. Lo unimos con un punto raso de nuevo entre la tercera cadeneta. Listo. Tejemos de nuevo 3 cadenetas. 3. Y luego 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas del dado de la fila anterior. Aquí ya vamos a terminar. Y les muestro cómo nos queda la tercera fila. Miren, en esta fila formamos aquí 3 cadenetas. Luego 3 cadenetas hacia el lado. Luego los 3 puntos altos dobles. Unimos este dado con el dado del lado. Este nuevo que tejimos. Lo unimos con este. Luego tejimos 3 cadenetas para la altura. Y después 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas del dado de la fila anterior. Estas de aquí. Luego entonces unimos este dado. Aquí con el dado de la esquina. Con este. A través de un punto raso. En este punto. Luego tejimos 3 cadenetas. Y volvimos a tejer 3 puntos altos dobles. Alrededor de las cadenetas del último dado. Vamos a continuar. De nuevo empezamos con 3 cadenetas. Listo. Marcamos la tercera cadeneta. Y tejemos 3 cadenetas más. Luego en la tercera cadeneta. Hacemos nuestro primer punto alto doble. Después en la segunda. Hacemos el segundo. Y en la primera. Hacemos nuestro tercer punto alto doble. Terminamos el primer dado. Ahora damos la vuelta al tejido. Y vamos a unir los dados. Aquí estos 2 dados de la esquina los unimos con un punto raso. Listo. Tejemos de nuevo 3 cadenetas. Y ahora vamos a tejer de nuevo 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas del dado de la fila anterior. Aquí está el segundo. Y el tercero. Y ya está. Ahora vamos a unir estos 2 cuadritos de nuevo. Con un punto raso. Tejemos 3 cadenetas. Y volvemos a tejer nuestros puntos altos dobles alrededor de las cadenetas del dado de la fila anterior. Aquí está el segundo. Y el tercero. Listo. Unimos de nuevo los 2 dados. Aquí está. Con la tercera cadeneta lo unimos con un punto raso. Tejemos 3 cadenetas de nuevo para la altura. Y luego hacemos nuestros 3 puntos altos dobles alrededor de la fila de cadenetas del dado de la fila anterior. 2 Y 3 Terminamos entonces esta fila. En cada fila vamos aumentando un dado o un cuadradito. Aquí les muestro. Llevamos 4 filas. En la cuarta fila ya tenemos 4 cuadraditos. Y vamos a ir creciendo cada vez con este cuadradito final uno más en cada vuelta o en cada fila. Continuamos entonces con 3 cadenetas. Marcamos la tercera y tejemos otras 3. Luego tejemos nuestros puntos altos dobles en la tercera, la segunda y la primera cadenetas. Aquí estamos en la segunda. Y vamos a la primera. Le damos la vuelta al tejido. Y unimos los 2 dados. De esta manera con un punto raso. Volvemos a tejer 3 cadenetas. Y luego 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas del dado de la fila anterior. 2 Y vamos con la tercera. Con el tercero, perdón. Unimos los 2 dados. Tejemos 3 cadenetas. Y hacemos 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas. 2 Y vamos con el tercero. Listo. Unimos de nuevo los cuadraditos. Teñemos 3 cadenetas. Y de nuevo tenemos 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas. Y de nuevo tenemos 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas. Listo. Unimos de nuevo los 2 dados. Y nos falta un solo dado. Miren, en la primera fila teníamos un dado. En la segunda 2. En la tercera 3. En la cuarta 4. En la quinta. 1, 2, 3, 4. Y nos falta el quinto. Entonces en cada fila vamos aumentando un dado. Tejemos las 3 cadenetas. Y luego los 3 puntos altos dobles alrededor de las cadenetas. 2 Y el tercero. Y el tercero. Listo. Así terminamos la quinta fila. Y de esta forma tejen hasta el final. Hasta tener el ancho y largo que quieran. Aquí tengo el chal. Y les voy a mostrar esta partecita de aquí. Hicimos simplemente un nudo con un par de hilos. Les voy a mostrar cuántos hilos tomamos. Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10. Tomamos 44 hilos, simplemente 44 hilos, sin ningún problema, que tienen un largo aproximado de 30 centímetros, porque también contamos el nudo, y los anudamos en una de las puntas del chal. Lo hicimos con dos de las puntas del chal en el sentido más largo. Miren, nos quedó de esta manera. Es un adorno muy bonito para nuestro chal triangular, pero obviamente es opcional. Se ven más o menos de 16 centímetros de largo. Ahora les voy a mostrar la medida del chal. El chal tiene más o menos unos 60 centímetros de largo. Y en el lado más ancho, sin contar obviamente las partes extra que pusimos, solamente voy a medir lo que es el chal. Tiene aproximadamente 140 centímetros. En la parte más ancha. Entonces, ese es el chal que les quería mostrar el día de hoy. Y esa es la forma de tejerlo. Ese es el patrón de tejido, que se ve muy bonito, como con dados y huequitos. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Haag. Si quieren ver más videos de tejido, pueden encontrarlos en nuestro canal. También pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis y recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Hasta la próxima.